Música 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 Y quién pudiera hacer la vista desde el gallo Raca-ta-putinche que hay la que sube y saca se rellene de el gallo de cuando la publicación se alcanzará Ya verás paloma, una gavila que te piste coja, una gavila que te piste coja No te entregue de ese pusega, mi la gente te piste coja, una gavila que te piste coja Porque me la hacía paloma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!